Calplay, 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 el gato más guapo de todo el universo. Calplay, 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 suscríbete ya de una vez. ¡No! ¡No quiero pimiento! ¡No quiero pimiento! ¡Odio el pimiento! ¡Qué asco! ¡Hola a todos! Soy el Gatoton y hoy estoy aquí con mi mascota Sugar. ¡Vamos a comernos ricos helados! ¡Mira Sugar! ¡Me voy a comer un helado! ¡Está riquísimo! ¡No! ¡No! ¡Qué frío! ¡Me he quedado congelado! ¡Se me ha quedado la agua congelada! ¡Se me ha quedado la agua congelada! ¡Está riquísimo! ¡Pero me he congelado! ¡No! ¡No! ¡Sugas! ¡Tengo la agua y el cuerpo congelados! ¡Los helados están congelados! ¡Pásate un poco de agua caliente por favor! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Los helados están bien ricos! ¡Pero te congelan la boca! ¡Hay que tener mucho cuidado! Calplay, 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 el gato más guapo de todo el universo. Calplay, 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 Suscríbete ya de una vez.